Bueno, aquí podéis ver un pequeño kit de autoconsumo autoinstalable, en este caso formado por un panel fotovoltaico y un microinversor. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente, bueno, pues el panel fotovoltaico tiene unas células fotovoltaicas que van a captar la luz solar, van a producir electricidad en forma de corriente continua y a su vez el microinversor lo que va a hacer va a ser convertir la corriente continua que llega del panel fotovoltaico en corriente alterna que podríamos llegar a inyectar en nuestra instalación eléctrica, en este caso por ejemplo a través de un enchufe que tengamos debido a que el microinversor es de baja potencia, de menos de 800 vatios. Como veis el sistema es muy sencillo pero hay que señalar que ya varios de vosotros estáis recibiendo notificaciones de las distribuidoras, en este caso esta carta, sobre todo en la zona de Galicia, donde nos indican que tenemos que regularizar la instalación, nos piden una serie de documentos y la verdad que es una notificación bastante contundente donde nos dicen que podrían llegar a cortar el suministro de la instalación o incluso emprender acciones legales. Así que vamos a tratar en este vídeo algunos conceptos muy básicos del autoconsumo para todos los que estáis empezando. Hablaremos acerca de esta carta que estáis recibiendo alguno de vosotros y realizaremos un pequeño resumen de la situación actual del autoconsumo en España a fecha de 2022. Vamos a comenzar hablando acerca del concepto de vertido a red. En este ejemplo podéis ver como tenemos una producción fotovoltaica en el microinversor de 300 vatios. Como no tenemos ningún consumo ahora mismo en la vivienda estamos volcando, estamos inyectando, vertiendo a la red, el total de la producción del microinversor, que en este caso sería de 300 vatios. En este otro ejemplo podéis ver que si conectamos algún electrodoméstico, ese electrodoméstico primero va a coger energía de esa producción del microinversor y en este caso nos sobrarían 200 vatios que serían los que estamos vertiendo a la red de distribución. Por lo tanto, el concepto de vertido a la red quedaría claro en este caso y significa esos excedentes de la producción fotovoltaica que volcamos hacia la red eléctrica. Lo mismo ocurriría si en vez de ser unos microinversores es un inversor central de string. En este caso, por ejemplo, estáis viendo que si el inversor está produciendo 1500 vatios y no tenemos ningún consumo, esa energía la estaríamos vertiendo el total de los excedentes, esos 1500, hacia la red de distribución. Si conectamos algún electrodoméstico, ese electrodoméstico primero va a coger energía de la producción fotovoltaica y el resto de la energía, en este caso 500 vatios, son los que vamos a inyectar, los que vamos a verter a la red de distribución. Si queremos limitar la exportación, si queremos limitar este vertido hacia la red de distribución, vamos a necesitar algún sistema de inyección cero o de vertido cero. Hay que señalar que no existe un dispositivo universal, aunque sí que existen algunos derivadores que pueden derivar los excedentes a resistencia, pero más bien va a ser el propio fabricante del inversor o de los microinversores quien nos va a poder dar una solución, normalmente un accesorio opcional, con el cual vamos a poder realizar inyección cero o vertido cero. Hay que señalar que no todos los fabricantes, todos los equipos que hay en el mercado pueden realizar esta función de inyección cero y por otro lado hay que señalar que ningún sistema de inyección cero es totalmente preciso, todos tienen un cierto retardo, hay algunos que son más rápidos que otros, pero en todo momento la distribuidora puede saber, aunque tengamos activado la inyección cero, si tenemos una instalación de autoconsumo. Así que hay que señalar que no son precisos ninguno de estos sistemas y tienen un cierto retardo. Por otro lado hay que señalar que si queremos legalizar la instalación acogiéndonos a lo que es la modalidad de autoconsumo sin excedentes tendríamos que buscar un dispositivo de inyección cero que esté certificado y hay que señalar que no todos los sistemas de inyección cero están certificados para funcionar en esta modalidad de autoconsumo sin excedentes. Así que habría que tener en cuenta que no todos los fabricantes, no todos los dispositivos de inyección cero están certificados dado que tendrían que cumplir una normativa, un cierto retardo y bueno, como os digo, no todos los dispositivos de inyección cero están certificados. El funcionamiento de este tipo de dispositivos de inyección cero o vertido cero es muy sencillo. Simplemente vamos a necesitar instalar un sensor o varios sensores, batímetros en la instalación dependiendo del fabricante y de esa forma el microinversor o los inversores centrales que tengamos en la instalación van a saber en todo momento la energía que estamos comprando de la distribuidora, la energía que estamos inyectando o vertiendo, así como los consumos que tenemos en la vivienda. De esa forma el microinversor o los inversores se van a adaptar a los consumos que tenemos para que no sobre nada de energía fotovoltaica y que no se vierta a la red eléctrica. Pero como os decía, todos los sistemas de inyección cero tienen un cierto retardo y va a haber momentos puntuales en los que sí que vamos a inyectar unas pequeñas cantidades de energía dependiendo también del fabricante, de la marca y el modelo. En cuanto a si merece la pena verter los excedentes a fecha de 2022, hay que tener en cuenta que existen dos modalidades a las cuales nos podemos acoger. Por un lado tenemos la modalidad de autoconsumo con excedentes o la modalidad de autoconsumo sin excedentes. Dentro de la modalidad de autoconsumo con excedentes podemos acogernos a la compensación en la factura. Esto quiere decir que la comercializadora nos tiene que valorar los excedentes y compensarlo en esa factura, como vamos a ver a continuación. También podríamos optar por la modalidad de autoconsumo con excedentes, pero sin acogernos a la compensación. Aquí veis un ejemplo de lo que es la compensación en la factura. La comercializadora lo que hace es valorar todos esos excedentes que hemos volcado, que hemos vertido hacia la red y nos lo va a descontar de la factura. Hay que tener en cuenta que no es que sea demasiado interesante, dado que, como podéis ver en esta factura, una de las últimas que tengo, podéis ver que en este periodo horario a mí me han valorado cada kilovatio hora que inyecto en ese periodo horario a 13 céntimos y luego en ese mismo periodo horario a mí me cobran la energía que compro a 42 céntimos. Así que, como veis, no es demasiado interesante a fecha de 2022, pero dentro de las modalidades yo pienso que es la modalidad más ventajosa, dado que, como podéis ver, si elegimos la modalidad sin excedentes, por ejemplo, necesitamos instalar un sistema de vertido cero y no vamos a poder compensar los excedentes. Hay que señalar también que, por otro lado, hay gente que se cree que si opta por esta modalidad de autoconsumo sin excedentes convertido cero que no tiene que legalizar, pero no es así. Incluso si optamos por esta modalidad tenemos que legalizar. Así que, como podéis ver en esta tabla, aquí podríamos ver las ventajas y los inconvenientes de ambos sistemas. En este caso, convertido a red y acogido a compensación, tendríamos más ventajas, dado que, bueno, tendríamos la compensación en la factura, no necesitaríamos el sistema antivertido, que quieras que no, pues es un desembolso, tener que adquirir un sistema de vertido cero y tendríamos que legalizar. En el caso del sistema sin vertido a red, no tendríamos compensación, tendríamos que comprar obligatoriamente el sistema de antivertido, que tiene un desembolso, y además también tendríamos que legalizar la instalación. Por lo tanto, es mucho más ventajoso a día de hoy optar por la modalidad de autoconsumo convertido a red y acogiéndonos a la compensación en la factura. En cuanto a la carta que estáis recibiendo algunos de vosotros, aquí podéis ver que, bueno, pues la distribuidora indica que se ha detectado una existencia de vertidos a la red en este punto de suministro. Nos informa que previamente a la puesta en servicio de dicha instalación de autoconsumo se debe solicitar los permisos adecuados de acceso y de conexión. Nos piden aportar una serie de documentación y nos piden también cumplir unos requisitos técnicos. Nos advierten que en caso de no instalar un interruptor de maniobra o sobre tensiones transitorias, seremos nosotros quienes nos tengamos que hacer cargo de los daños en nuestra instalación por averías o fenómenos atmosféricos. Como consecuencia de los retornos de tensión o perturbaciones en la red, nos tendríamos que hacer cargo de las condiciones peligrosas de trabajo para el personal que opera en la red de distribución. Nos advierten que la distribuidora se verá obligada a la inmediata suspensión del punto de suministro en caso de que ello sea necesario. Y nos advierten que en caso de mantener esta situación irregular la distribuidora se verá obligada a comunicarlo a la jefatura territorial con objeto de que se adopten las medidas oportunas. Así que, como veis, es una carta bastante contundente que, como os digo, han recibido algunos de los usuarios que tienen uno o dos paneles con un microinversor, por ejemplo. Así que, bueno, resumiendo un poco la situación actual, cabe señalar y cabe recordar que necesitamos legalizar una instalación de autoconsumo, tanto si es una instalación de baja potencia como, por ejemplo, los kits autoinstalables que actualmente, de menos de 800 voltiamperios, necesitaríamos legalizar esa instalación, incluso aunque tengamos un sistema de vertido cero, como hemos visto. Por otro lado, pues bueno, cabe señalar que disponemos de varias modalidades de autoconsumo. En este caso, como hemos visto, la modalidad más ventajosa a fecha de hoy es la modalidad con excedentes acogidos a compensación. Yo suelo recomendar esta modalidad y, bueno, pues suelo recomendar que en vez de realizar el desembolso para comprar algún dispositivo de inyección cero, con ese dinero podríamos invertirlo para legalizar más o menos va a ser el mismo desembolso o un sistema de inyección cero que legalizar la instalación. Y, por otro lado, una recomendación también importante es que durante lo que es el proceso de legalización, que en algunas comunidades autónomas se está prolongando bastante durante varios meses, tengáis cuidado porque se dan bastantes casos en los cuales durante este proceso de legalización si inyectáis excedentes hacia la red os los van a cobrar como consumo. Es decir, toda esa energía que vertéis a la red hasta que se completa el proceso de legalización os lo van a cobrar como consumo. Esa energía que estáis regalando a la distribuidora os lo van a cobrar como consumo. Así que en ese proceso de legalización es conveniente valorar si es mejor dejar parada la instalación o utilizar un sistema de vertido cero para que no nos cobren esos excedentes que estamos vertiendo a la red. Así que, bueno, esto sería un poco el resumen de la situación actual en la cual tenemos que señalar que, bueno, pues es muy importante legalizar para no tener estos problemas y como hemos visto en esta carta, pues, bueno, es una carta bastante contundente por parte de una de las distribuidoras, en este caso en Galicia, pero seguramente irán apareciendo más casos en toda España. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.